en la causa 737-2013, seguida al señor Minicucci, Federico y otros, el gobierno de la libertad e imposición de torturas y sus acumuladas, siendo día martes 2 de febrero a las 9.35 horas. Si podemos entonces, doctora Micheli, le reitero mi agradecimiento por el esfuerzo en la conexión, que hoy había sido particularmente complejo, así como en todo el equipo del tribunal. Si podemos entonces dar lectura de cada una de las partes que se encuentran presentes y sus representaciones. Perfecto, doctor. Bueno, se encuentra el Tribunal Oral Federal Nº 1, en el marco de la causa 737 y sus acumuladas, integrado por el doctor Ricardo Basílico, Walter Benditi y Esteban Rodríguez-Seguerz, junto con la integración del cuarto juez, que es el doctor Fernando Canero. En este momento se encuentran presentes como representantes de la Fiscalía el doctor Juan Martín Noguayre, la doctora Ana Oberlin, volvemos hasta el momento, y el doctor Shapiro. Por su parte se encuentra presente el doctor Ezequiel Barreiro, y el doctor Pablo Beltrachi, el doctor Iváñez y la doctora María Agustina Bollis. Con relación a las partes querellantes, se encuentran directamente, voy a denunciar a todos los abogados, el doctor Nicolás Tassara, la doctora Guadalupe Godoy, la doctora Florencia Titarelli, el doctor Emanuele Oberi, y la doctora Conin Guenditorre, la doctora Josefina Rodrigo, junto con la doctora Alicia Peralta, el doctor Pedro Grifo, y el doctor Camps. Entonces, quizás si en estos instantes se ha ingresado alguien más, lo que sí puedo decirles es que hay un representante de cada parte. Con respecto a los imputados, hasta el momento se habían conectado el señor Domínguez Mateu, el señor Wolk, y el señor Barreiro. Bien, perfecto. También vamos a informar que ya habíamos pedido a tecnología por parte del tribunal para que, como había solicitado la doctora Oberlin, cada uno de los integrantes del tribunal y demás se encuentren identificados con el cargo, no con el nombre, porque están identificados por el nombre, así que en esa gestión estamos. Doctora Micheli, la testigo se encuentra conectada. ¿Usted pudo ya tomarle los datos personales y eso? Sí, sí, doctor. La testigo se encuentra conectada o se encuentra ya en la sala para ingresar, en la sala espera. Bien, entonces, le agradecemos entonces a la señora Miriam Estela Maris Segado. Usted, señora Estela Maris Segado, ¿nos escucha bien? Así se está. Acabamos de admitirla a la señora doctora. Acaba de conectarse. Gracias. 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 Señora Segado, ¿nos escucha? Gracias. Buenos días, señora Segado. ¿Nos escucha usted bien? ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha bien? Hola, escucho bastante bajo. Bien, ¿nos ve y nos escucha? Sí, los escucho, pero bastante bajo. Bien, bien. Nosotros también escuchamos un poquito bajo. A usted habíamos tenido algunos problemas de comunicación, no con usted, por supuesto, sino en general. Pero yo de mi parte la escucho bien, creo que las partes también. Más allá de que el volumen a veces puede ser un poquito más bajo. Sí, perdón. Estoy teniendo, digamos, los perdí. Tengo solo la voz, pero ya no tengo ninguna imagen. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Damián, a ver si podemos mejorar la imagen o recuperar la imagen. Nosotros la vemos perfectamente. La vemos y la escuchamos perfectamente. Ahí está. Ahí está. Bien, le agradecemos mucho su presencia. Le agradecemos el esfuerzo de poder prestar declaración en el día de la fecha y la buena predisposición. Más allá de ser una obligación, pero es importante la declaración de cada uno de los testigos. Y por eso le agradecemos su comparecencia. Bien, ya han sido tomados sus datos personales. Este es el Tribunal Oral Federal Nº 1. Se encuentra integrado por los doctores Walter Benditti, Esteban Rodríguez Seger, quien le habla, Ricardo Basílico. Y como cuarto juez se encuentra el doctor Fernando Canero. Hoy nos asiste la doctora Verónica Michelli como secretaria del Tribunal. Como decía, ya han sido recepcionados sus datos personales, con lo cual voy a recibirle promesa o juramento de si verdad. Va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal en la causa 737-2013, seguida a los señores Emilio Alberto Herrero Anzorena, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamones Marx, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Berlés, Guillermo Antonio Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontana, Antonio Herminio Simón, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barré, Alberto Julio Caldiotti, Federico Miricucci, Jorge Héctor Ripascoale, Miguel Osvaldo Echecolás, Carlos del señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Ferreiro, Ricardo Armando Fernández, Eduardo Samuel Dilío. Como testigo, entonces, le decía que tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal que pegó una pena hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del inculpado. ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, prometo. Bien. Como dije antes, como se le ha recepcionado la totalidad de los datos personales, le voy a preguntar si respecto de las personas que le he mencionado, del Ministerio Público Fiscal, de las querellas, o de las defensas particulares y públicas, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ninguno. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, pero por supuesto puede ser preguntada por las querellas, por las defensas y en el caso de ser necesario por el Tribunal. Le voy a preguntar si usted desea comenzar su testimonio haciéndolo usted y después recibiendo preguntas, o si va a recepcionar preguntas primero. Habitualmente lo que hacemos, pero por supuesto se lo pregunto, es que usted pueda explayarse en todo su contenido y después efectuar las preguntas, pero como usted lo desee. Sí, yo preferiría primero exponer, preparé una presentación para que acompañe mis dichos y después en todo caso todas las preguntas que sean necesarias, pero prefiero que no me interrumpan porque en la medida que voy avanzando se van explicando algunas cuestiones. Perfecto, perfecto. Le hago por una cuestión organizativa nada más, y por si hay que hacer algún cuarto intermedio. ¿Qué tiempo estima su exposición? No sabría decirle, la verdad que no sé, pero supongo que tres horas es probable. Bien, perfecto, entonces. Entonces la escuchamos atentamente y si en algún momento tenemos que hacer algún cuarto intermedio o eso, que va a ser muy breve, se lo hacemos a dar presupuesto anticipadamente. La escuchamos, por favor. Primero voy a presentarme, para que sepan un poco sobre mi experiencia. Yo soy licenciada en gestión de políticas públicas, tengo una especialización en la Universidad Autónoma de Barcelona de Archivos y Derechos Humanos, en Flaxo sobre Archivos Digitales. Soy investigadora del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, integrante de Territorios Clínicos de la Memoria, coordino ahí el área de memoria y archivos. Estoy asociada a Archiveros Sin Fronteras. He participado como expositora en distintas jornadas, seminarios y eventos a nivel nacional e internacional en relación a archivos y derechos humanos. y en lo laboral me he desempeñado desde el 2001 en la Secretaría de Derechos Humanos, en el área de la Ley 24.321, que es el área que da certificación por desaparición forzada. Y desde ese lugar yo comencé a trabajar en la reconstrucción de circuitos represivos como un modo de poder identificar víctimas para esa certificación. A partir del 2003 al 2006 fui perito informante para la Comisión Provincial por la Memoria, por CONADER. En el 2003 también comencé a investigar sobre el circuito represivo de Campo de Mayo, que en realidad es como el núcleo investigativo en el que me he desarrollado a lo largo de mi vida. Y en el 2007 comencé a coordinar los fondos documentales de CONADEP. En el 2008 formé parte del equipo técnico de la Comisión para el Esclarecimiento de la Masacre de Pando, Bolivia. En el 2010 fue responsable de la Unidad Especial de Obtención de Datos Sensibles de Delitos de Lesa Humanidad. En el 2011 al 2015 fui directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Allí existía un equipo de relevamiento documental dentro de los archivos de la fuerza y cuando yo llegué, implementé y puse en marcha un plan de modernización de los archivos y la creación del SAD, del Sistema de Archivos de la Defensa. Del 2015 fui asesora técnica en la conformación y puesta en marcha del Grupo Especial de Revevamiento y Análisis Documental de la UCI AMIA. Del 2016 al 2019 fui coordinadora de ese equipo y en la actualidad me encuentro trabajando con un archivo histórico. Yo voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Antes quisiera hacer algunas consideraciones. Como les decía antes, hace 18 años que reconstruzo circuitos represivos y mi núcleo de investigación siempre ha sido zona 4, pero es cierto que la misión y las funciones y la organización del ejército ha sido igual para todo el territorio nacional. Por lo tanto, puedo interpretar la documentación aunque yo no haya trabajado específicamente zona del primer cuerpo. Mi exposición va a ir de lo general a lo particular. Si bien uno cuando investiga se hace al revés, pero para una mejor comprensión voy a hacerlo de lo general a lo particular. Toda mi exposición está basada en documentos oficiales, reglamentos, documentos del ejército, leyes, decretos y en la medida que voy a ir mencionándolos como fuente voy a mencionar de qué reglamento o documento se trata y de todas maneras, digamos, pongo a disposición todos los documentos que ya los tengo en una carpeta para poder enviarlos por mail o hacérselos llegar de alguna manera. Y, digamos, mi presentación va a intentar mostrar dos cuestiones. Por un lado, cómo el ciclo de inteligencia forma parte de toda la estructura, la inteligencia y también hablar sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, su conformación y su funcionamiento entendiendo siempre al sistema, a todo sistema en dos acepciones. como un organismo complejo, cuyas partes o cada uno de los elementos tienen por lo menos contacto con uno de esos elementos y como todo sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos. Desde ahí, esos dos lugares voy a tratar de explicar el Sistema Nacional de Inteligencia. Comparto entonces con ustedes pantalla. Bien, el Sistema Nacional de Inteligencia entonces es un conjunto de organismos de inteligencia y de información. Tantos nacionales como provinciales que se encuentran intervinculados, funcional y permanentemente. Quiero decir funcional porque pertenecen a distintos organismos pero sin embargo tienen una vinculación funcional. Con la finalidad de posibilitar a la Central Nacional de Inteligencia la producción de inteligencia estratégica nacional oportuna, completa y esclarecida para la adopción de correctas decisiones estratégicas nacionales y de satisfacer las necesidades específicas mutuas. Ese sistema de inteligencia se encuentra conformado por la CNI o CIDE, las Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y por ende las fuerzas que en aquel momento le dependían como la Prefectura Naval Argentina y la Generalitat Nacional las Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Superintendencia de la Seguridad Federal las Policías Provinciales y el Servicio Penitenciario Federal. Bien, ¿qué es entonces el ciclo de inteligencia? La obtención o formulación de inteligencia implica una secuencia de actividades que se inscriben en lo que se denomina el ciclo de inteligencia. Ese ciclo está dividido en etapas o en fases que la vamos a ver nosotros de manera lineal pero que en la realidad no ocurren de manera lineal. Entonces vamos a entender ese ciclo empezando por la planificación se planifica, luego se reúne la información se procesa esa información se interpreta o se elabora inteligencia y luego se difunde. Pero este ciclo que lo estoy diciendo de manera lineal puede comenzar nuevamente en cualquiera de sus fases. También es importante aclarar que la información y la inteligencia son dos cosas diferentes hay que diferenciarlas, ¿no? La información es todo dato hecho o circunstancia es parte de los elementos para producir inteligencia es decir, es la materia prima mientras que la inteligencia es un resultado de un proceso intelectual necesita del análisis de la integración, de la deducción y en ese proceso es vital la valoración de la información y la fuente ¿sí? Entramos entonces en la primer fase del ciclo de inteligencia que es la planificación entonces corresponde a la dirección la elaboración del plan donde se incluyen los elementos esenciales de inteligencia que son requerimientos son preguntas de alta prioridad así como otros requerimientos que sirven para satisfacer los anteriores esta planificación incluye todos los indicios y toda la información que se busca así como los medios empleados es decir que en la planificación están todos los antecedentes también que se tienen sobre el tema que va en busca de nuevos elementos tenemos entonces aquí la orden de operaciones 9 del 77 que es una orden del comando del primer cuerpo es bajo la mayoría de esta exposición en esta orden operacional y entonces voy a usarla para poder mostrar o dar ejemplo de lo que voy comentando en la orden en su anexo 3 que es el anexo de inteligencia esta orden tiene aproximadamente 16 o 15 anexos es una orden muy completa tiene alrededor de 300 hojas en el anexo 3 es el anexo que trata de inteligencia y como podrán ver en su punto 3 perdón en su punto 2 dice resumen de la situación del enemigo es decir acompaña ya todos los antecedentes que se han reunido entonces en el punto 3 dice cuáles son los requerimientos de inteligencia para el comandante es decir que es aquello que le pide a su zona que salga a buscar información entonces elementos esenciales de información estarían las organizaciones político-militar en capacidad de influir negativamente en las acciones del gobierno especial atención a montoneros de ser así en qué grado con qué apoyo en qué ámbitos las organizaciones de frente y agrupaciones políticas que apoyan la subversión mantendrán o incrementarán sus acciones es decir el comando el jefe pide a los responsables de sus subzonas que salgan a buscar esta información los otros requerimientos de inteligencia son continuar recibiendo la solución apoyo desde el exterior especial atención a la junta coordinadora revolucionaria de ser así en qué forma desde dónde en qué oportunidad cuál será el grado de apoyo que prestará la población de la jurisdicción a la acción de las fuerzas legales especial atención a los sectores obreros y estudiantiles de ser así en qué localidades será menor qué grado de aceptación tendrá la propia acción psicológica sobre los distintos sectores aquí vemos entonces hacia qué sectores también apunta digamos el pedido de información obreros y estudiantes entonces la planificación de las operaciones estará basada en acciones que puedan permitir dar respuestas a estos interrogatorios pasamos entonces a la segunda fase que es la reunión de información la búsqueda y reunión de información se realiza a través de diversas fuentes entendiendo por estas tanto personas como cualquier lugar actividad cosa o medio social ambiental de la que se obtenga información las fuentes pueden ser abiertas o cerradas abiertas es cualquier información en cualquier soporte que esté a disposición pública diario radio revistas libros las cerradas son de carácter secretas clasificadas o por lo menos que se han tomado alguna medida de contrainteligencia y que en general se obtienen a través de operaciones especiales de inteligencia infiltrados colaboradores confidentes es decir cualquier persona que en su plena facultad de decidir dan información en el en el reglamento de inteligencia táctica que es el RC 16 1 dice en su página 19 que la reunión de información es la actividad de ejecución y después voy a volver más adelante sobre qué significa actividad de ejecución o por qué es importante esto consistente en la explotación sistemática de las fuentes de información por los medios de reunión y en transmisión de la información obtenida a los organismos de dirección de inteligencia que corresponde a través de los comandos o técnicos de inteligencia es decir con esto queda definida cuál es la tarea que realizan las secciones o las compañías de ejecución que vamos a ver más adelante define entonces canal de comando que se empleará básicamente para la remisión de apreciación y requerimientos de inteligencia órdenes o pedidos que se caracterizan por haber sido aprobados por el comando o por el jefe por ejemplo los elementos especiales de inteligencia eso es lo que será remitido por canal de comando o por el canal técnico de inteligencia que se empleará básicamente en la reunión perdón en la remisión de órdenes para la ejecución de actividades y procedimientos encubiertos y secretos de carácter urgente y para la remisión de información que demande idéntica prioridad y luego agrega este reglamento el empleo del canal técnico de inteligencia posibilitará el rápido y oportuno conocimiento de la información a todos los que conforman el sistema de inteligencia de la fuerza un ejemplo de esto en la orden de operaciones es la ejecución de blancos y entonces dice define que es el concepto de la operación la operación consistirá en fijar procedimientos a seguir según se trate de blancos planeados o de oportunidad y entonces define que es un blanco planeado que es el producto de la reunión valorización y proceso de la información disponible materializado en un objetivo concreto puede originarse a través de la comunidad informativa del nivel del comando de zona subzona o área y define el blanco de oportunidad es aquel que por primera vez es localizado después del comienzo de una operación y que no ha sido previamente considerado analizado o planeado en razón de que el mismo será normalmente de naturaleza fugaz deberá ser ejecutado rápido como sea posible podrá surgir como consecuencia de operaciones militares de seguridad ejecutada por las fuerzas legales o en forma circunstancial queda claro en este anexo cómo se materializaba entonces el ciclo de inteligencia en un objetivo concreto es el producto de la reunión valorización y proceso de información disponible este es un ejemplo que tomé es un documento de la DITWA quiero explicarlo muy rápidamente pero me parece que muestra un poco lo que acabamos de ver recién este es un mensaje emitido arriba voy a empezar a leer desde arriba el número del mensaje emitido el día 21 a las 14 y 30 del 76 de mayo del 76 es del vacayón de inteligencia de la sala de situación y es un mensaje que va a superintendencia federal a la CIDE al servicio de inteligencia naval al de la fuerza aérea a la DITWA al de prefectura naval a inteligencia de jandarmería al GT2 GT3 GT4 al comando en cuerpo de ejército 1 grupo 2 al jefe de inteligencia al destacamento de inteligencia 101 de la plata y entonces dice situación 110 si tiene conocimiento si Mónica dice Miquiñone pero se refiere a Mónica Miquiñone hija del rector de la Universidad de Luján el miércoles pasado a las 17 horas fue sacada en su domicilio por un grupo de personas se solicita todo antecedente que sobre el caso obre en esto y entonces se ve acá como más abajo dice transmitió y este es el número de la persona de su número de legajo 72 96 el grupo hora que es el día 22 a las 14 y 35 y abajo dice recibió en 51 doy confirmación a Litva y entonces dice escrito a mano superintendente Gómez superinspector Gómez no registra antecedentes del caso y en un costado dice Dimo principal Medina no registra el caso y entonces él debajo pide que si le da confirmación sobre esto le pide a la jefatura que le dé confirmación dice me da QSL de los dos thank you thank you acá se puede ver claramente como la reunión de información tiene un circuito dentro del sistema de lo que se llama la comunidad informativa bien pasamos a la otra fase que es el procesamiento la información reunida pasa por un proceso de análisis interpretación es comparada para elaborar hipótesis que deberían ser corregidas confirmadas o modificadas y que necesitarán la solicitud de nuevas informaciones la valoración de la información se produce en la comparación para confirmar y se realiza a través de la comunidad informativa como vimos recién habrán visto muchos informes que tienen debajo dice valoración y está conformada esa valoración por una letra y por un número entonces la letra evalúa a la fuente nos dice si es completamente confiable normalmente confiable o no es confiable y el número es el grado de certeza de esa información es decir si está confirmada por otra fuente será A1 o B1 o C1 si no está será A2 y bueno y así se conforma esa valoración de la información interpretación o elaboración de inteligencia son los analistas los que crean el producto real de inteligencia los que lo distribuyen los que generan su contexto y los que proveen consejos y la perfección general de modo tal que pueda ser válido para la toma de decisiones esto significa que son los analistas esencialmente traductores de información cuyo rol es revisar información y prohíber inteligencia confiable en un formato operacional práctico la ley secreta 17.112 es la que aprueba y define el estatuto del personal civil de inteligencia decide y de las fuerzas formadas y también define cuáles son las funciones de los cuadros habrán visto que del personal civil de inteligencia existen cuadros A, B y C los A son los que realizan tareas no informativas son los analistas de la información y son los que tienen este rol de proveer una inteligencia confiable los B son los auxiliares son los que hacen tareas de sostén de logística maestranza soferes y los C son los que hacen tareas informativas es decir son los que producen la información esta tarea de difusión digamos de la elaboración de esa inteligencia de esa información se difunde a través de distintos documentos esos documentos pueden ser informes especiales informes urgentes estudios especiales informes de operaciones especiales y el reglamento 16 5 también habla de informes de interrogatorios en el en la orden de operaciones 9 del 77 también tiene un anexo dentro dentro del anexo de inteligencia también habla de cómo van a cómo se debe difundir toda la información que se tenga y entonces habla de informes a elevar por los comandos de subzona y de acuerdo a especificaciones que dan el anexo 15 de la orden de operaciones en este caso también explica cómo son los los informes que se deben elevar al comando de subzona 1 bien hasta aquí entonces rápidamente pude explicar cada una de las fases que tiene el ciclo de inteligencia trataré ahora de poder explicar cómo esas fases están dentro de las estructuras del sistema nacional de inteligencia tanto en las actividades como en la organización para cada nivel de inteligencia entonces tiene concordancia con un nivel de conducción entonces a la inteligencia estratégica nacional le le concuerda con el nivel de conducción de la central nacional de inteligencia la inteligencia estratégica meditar con los jefes de las fuerzas armadas y del estado mayor conjunto la inteligencia estratégica operacional batallón de inteligencia 601 los destacamentos de inteligencia y la inteligencia táctica es para apoyo de la conducción superior en esta imagen trato de poder mostrar como cada plano de la inteligencia incluye al nivel inferior es decir que por encima de todo se encuentra la inteligencia estratégica nacional que incluye a la militar y esta incluye a la operacional que incluye a la táctica entonces en estos niveles podemos entender cómo es que hacia abajo bajan órdenes y hacia arriba suben información comenzamos entonces por la inteligencia estratégica nacional que es la inteligencia que se elabora para facilitar la definición de los objetivos de la política y los planes generales de un estado para lo que debe tenerse en cuenta el entorno en que se encuentra y las metas que ha fijado el gobierno como por ejemplo nuevamente la orden operacional y vemos que en el punto uno de la orden de operaciones de la estrategia nacional conjunta desarrollada por el PEN desde el 24 de marzo de 76 permitió un vuelco sustancial de las posibilidades de las fuerzas legales frente al accionar de las organizaciones subversivas en efecto los resultados alcanzados por las fuerzas legales a la fecha son ampliamente satisfactorias por cuanto las operaciones llevadas a cabo han determinado éxitos resueltamente positivos a través de procedimientos altamente eficaces y así desarrolla en la orden de operaciones cuál sería entonces la estrategia habla de la estrategia a nivel nacional entonces como derivado de esos objetivos de la política tenemos la inteligencia estratégica militar se desarrolla en el ámbito militar la inteligencia estratégica tiene como finalidad facilitar la elaboración de los planes relativos a la conducción de las operaciones a nivel estratégico y en ese sentido la orden de operaciones nuevamente es un buen ejemplo en sus anexos es decir dentro de sus anexos vamos a poder ver cuál es la inteligencia estratégica es decir tiene una orden de batalla es decir la orden de batalla da cuenta de cómo todos los elementos todas las unidades y los elementos que la conforman están ordenados dentro de estas zonas cuáles son sus predicciones cuál es la inteligencia la ejecución de blancos la comunicación social bases legales es decir esa planificación estratégico militar está desarrollada dentro de esta orden de operaciones y dentro de 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 lo que se llama el distribuidor de la orden de operaciones es decir a quién va destinado cada una de las copias de esta orden podemos ver entonces que está ordenado en el número de copias por un orden jerárquico y una vez pasado digamos que va al comando general del ejército al comandante de la zona 1 2 3 4 5 y demás al segundo cuerpo bueno también incluye todas las subzonas que le dependen todas las áreas aquí tenemos también dentro de la orden de operaciones da un concepto de operación y dice que la operación consistirá en la intensificación de las operaciones en desarrollo con un concepto integral amplio y profundo que alcance a todos los ámbitos del quehacer zonal de forma tal de complementar con mayor efectividad la acción militar y concretar en el menor tiempo la instrucción del oponente deberá entenderse en consecuencia como intensificación de las operaciones los siguientes términos un incremento de las actividades de inteligencia como recurso destinado a aumentar los índices de precisión sobre el accionar del oponente o impedir errores que se reviertan desfavorablemente sobre la fuerza una real y positiva ofensiva de acción social coherente perdón de acción psicológica coherente con la intensificación general de las operaciones y consecuente con los objetivos siguientes intensidad hay un número que especifica digamos cuál es el accionar en esta planificación militar menciona acá entonces también una real y positiva ofensiva de la acción psicológica sobre la acción psicológica también voy a volver más tarde la orden de operaciones se instruye entonces también sobre los órganos de inteligencia dependientes y el lugar asignado también en la policía provincial entonces dice en todos los niveles militares de comando dependiente del comando de la zona uno se organizará con dedicación exclusiva el órgano de inteligencia que en todos los casos deberá ser comandado por un oficial además representantes de los elementos policiales provinciales bajo control operacional integrarán dichos organismos hasta el nivel de subsona es decir que hacia abajo del nivel de subsona en las áreas forman parte pero no digamos forman parte de la inteligencia táctica quiere decir están sobre terreno pero no están dentro de los elementos del organismo que piensa las operaciones en las áreas inteligencia inteligencia estratégica operacional entramos entonces en la siguiente es la que se elabora para permitir la organización y ejecución de acciones para el cumplimiento de una misión entendiendo por esta la que le es encomendada a un oficial de inteligencia solo o dirigiendo un grupo para lograr un propósito determinado se encuentra en una posición intermedia entre la estratégica y la táctica su elaboración tiene como finalidad apoyar la planificación y la realización de campañas en el teatro de operaciones en el nivel operativo entonces entramos acá directamente en lo que son las unidades de inteligencia que son las que tienen a cargo la inteligencia estatística operacional según el reglamento 16 RC 16 5 las unidades de inteligencia específicas son el batallón 601 y los desplazamientos de inteligencia y lo que dice ese reglamento que las unidades de inteligencia es el único medio técnico de inteligencia del ejército el batallón de inteligencia 601 dará apoyo al comando en jefe del ejército y en la zona que este la asigne por eso pueden estar el batallón de inteligencia 601 acudido a estar en todo el país y dará apoyo en cuanto a interrogadores intérpretes etcétera los destacamentos operan a órdenes de la unidad donde se encuentran emplazados las diferencias fundamentales es la dotación de personal y los medios es por eso que es distinto digamos quiero quiero explicar algo que para diferenciarlo las unidades de inteligencia son estas dos son el batallón de inteligencia y los destacamentos pero las unidades o los elementos del ejército regimientos compañías y demás también tienen un jefe de inteligencia y tienen una sección o una compañía de inteligencia que se comunican con la comunidad con la comunidad o con el sistema de inteligencia a partir de su jefe de inteligencia y el canal técnico pero es distinto de las unidades de inteligencia bueno llegamos al otro nivel que es la inteligencia táctica la inteligencia táctica es el conocimiento de las capacidades y de las debilidades del enemigo deriva y es parte de la contrainteligencia operacional de la inteligencia operacional y comprenderá a los procedimientos de contrainteligencia según el reglamento R6161 que es el de inteligencia táctica la información obtenida de algunos prisioneros delincuentes subversivos pierde valor rápidamente se desarrolla con intensidad durante el desarrollo de las operaciones y su aplicación es inmediata ¿qué significa esto? significa que cuando se buscaba un blanco debían sacarle la información inmediatamente a través de interrogatorios y volver a salir a buscar nuevos blancos orden de operaciones dice vulnerabilidad del enemigo digamos esta esta digamos esta información es obtenida a través de la inteligencia táctica dice para el PRT pérdida de prestigio entre los continuos importantes fracasos sufridos por la organización quiero recordar que esta orden de operaciones es de junio del 77 ya había ocurrido la gran caída del PRT que fue en mayo del 77 falta de información a las bases motivada por la eficaz acción de las fuerzas legales dificultad cada vez mayor en los reenganches por la misma causa anterior y la consecuente pérdida moral revolucionaria de sus integrantes para montoneros el mecanismo de comunicación individual y sectorial que debidamente conocido por fuerzas propias ha permitido interceptar cita y reuniones con resultados altamente positivos desmoralización de sus cuadros producidas por el asedio de las fuerzas legales y la falta de apoyo por parte de las bandas de delincuentes subversivos marxistas falta de apoyo popular especialmente en lo que hace a la prestación de infraestructura de logística toda esta información es producida a través de la inteligencia táctica el reglamento el reglamento de inteligencia táctica que es el rc161 en su introducción dice merece particular consideración el hecho que el presente documento ha incorporado los conceptos derivados de la lucha contra la subversión eso que adquiere una particular relevancia y permite llenar un vacío existente en el anterior reglamento de inteligencia de combate es importante entonces aclarar que este del reglamento de inteligencia táctica el rc161 entra en vigor en febrero de 77 es decir unos meses antes de la orden de operación 9 del 77 bien planificación planificación anteriormente entonces había dicho que a cada nivel de inteligencia le corresponde un nivel de conducción entonces vamos a entrar con el primer nivel que es la central nacional de inteligencia la central nacional de inteligencia fue creada por la ley 16.970 del 66 que era la ley de defensa nacional y luego fue modificada por la ley 20.194 del 73 en el artículo 25 que es la que le da la creación a la central nacional de inteligencia que dice que formula la doctrina nacional de inteligencia y mantiene el enlace funcional técnico con los organismos de inteligencia se encuentra integrada por la CIDE por la jefatura 2 del estado mayor conjunto por la jefatura 2 del estado mayor general del ejército el servicio de inteligencia naval la jefatura 2 de la fuerza aérea las fuerzas de seguridad y eventualmente los ministerios y secretarías por asuntos específicos de sus áreas además a partir del decreto secreto 416 del 76 se dispone el cambio de denominación que hasta el 76 se llamaba secretaría de información del estado pasa a llamarse secretaría de inteligencia es decir comienza a llamarse CIDE este diagrama se encuentra dentro de un anexo del decreto 3401 del 79 que define la doctrina nacional de inteligencia y entonces aparece este diagrama que me parece que es muy claro ahí podemos ver que entonces la secretaría general está conformada por una junta directora en cabeza de esta junta directora de la central nacional de inteligencia se encuentra el jefe de la CIDE es decir el secretario de la CIDE que es a su vez el director o jefe de la central nacional de inteligencia y está conformada entonces también como pueden ver por las jefaturas dos de las fuerzas y de superintendencia de la policía federal ¿por qué no están las otras fuerzas de seguridad? porque en este momento las fuerzas de seguridad como prefectura o como gendarmería dependían cada una de sus fuerzas de ejército y de armada ¿cuál es la competencia de la central nacional de inteligencia? planificar orientar centralizar y coordinar las actividades de inteligencia centralizar información e inteligencia a fin de mantener actualizada la estrategia nacional interior y exterior la apreciación de inteligencia estratégica difundir las apreciaciones a los organismos de inteligencia formular y actualizar la doctrina nacional de inteligencia en el mismo decreto tenemos entonces cómo funciona el campo de la inteligencia estratégica nacional y acá podemos ver en este diagrama que incluye como podrán ver incluye el ciclo de inteligencia y entonces la conducción está borrado el color pero la conducción estratégica nacional que es el color rosa abarca desde el planeamiento el planeamiento también de las operaciones de inteligencia que están por debajo casi en negro como en cuadritos y parte de la obtención de información de la reunión de información de la búsqueda de ir en búsqueda de los blancos una vez que ingresa esa información entonces comienza el resto de la información que es la interpretación la evaluación el registro y la difusión de esa información este cuadro que está en el mismo decreto explica cuál es la participación de la central nacional de inteligencia lo voy a leer pues muy extenso pero sí es interesante ver que en realidad participa en casi todas las fases salvo en aquellas que son muy operacionales y entonces la central no participa pero colabora digamos en la en la generación de inteligencia de los otros organismos entonces podemos ver que participa en la determinación de hipótesis en la compatibilización de esa inteligencia en la integración en la aprobación en la vigencia en los ajustes y en la ejecución bien entramos entonces a nivel de la inteligencia estratégica militar dejamos atrás la CNI no voy a dar muchos ejemplos específicamente en esta etapa sobre la inteligencia estratégica militar porque como voy a ir utilizando como ejemplo todo el tiempo esta orden de operaciones queda clara entonces cuál fue el rol de el jefe los jefes de las fuerzas armadas en relación a cómo planificaron la inteligencia estratégica inteligencia estratégica operacional entonces aquí corresponde sí a las unidades de inteligencia del batallón de inteligencia 601 y en este caso de los destacamentos de inteligencia en este caso el 101 como decía antes entonces es el único medio técnico de inteligencia del ejército el batallón de inteligencia 601 depende directamente del jefe del ejército y por lo tanto está en la zona que es que le asigne es decir puede estar en todo el país y en el caso de los destacamentos operan a órdenes de la unidad donde se encuentran emplazados es decir en el caso del destacamento 101 a órdenes del comando en jefe de zona 1 de algún modo esto también puede explicar digamos cómo esta manera era de entender la inteligencia permite que todos operaran en conjunto es decir si el batallón 601 dependía del jefe del ejército y se le asignaba poder estar en todo el país y cada destacamento estaba en una zona asignada ambos las dos unidades podían participar de las mismas operaciones al igual que las secciones o compañías de inteligencia de los diferentes elementos tuvieran una zona regimientos y demás centramos entonces a destacamento de inteligencia 101 este documento esta imagen pertenece es una imagen que corresponde al libro histórico que se encuentra incompleto como muchos libros históricos de unidades que participaron en la represión faltan los años 76-83 en este caso faltan los años 76-77 el libro histórico está completo desde el 78 en adelante de todas maneras se puede reconstruir como era el funcionamiento de una unidad a partir del entrecruzamiento de otros documentos como pueden ser legajos de personal boletines reservados del ejército reclamos también se puede reconstruir a partir de la lista de revistas que también está dentro del libro histórico pero que por cierto son listas incompletas porque únicamente están los oficiales que formaban parte del destacamento no así los suboficiales por ejemplo podemos ver en el resumen del mismo libro histórico en el resumen numérico del personal si sumamos los oficiales superiores jefes y subalternos vemos que hay 10 como en el listado anterior si sumamos acá hay 10 es decir que nos faltan todos los suboficiales especialistas los especialistas los soldados y todo el personal civil de inteligencia que está por debajo que eran 56 tampoco están dentro del libro histórico este organigrama se encuentra en un informe que hizo el programa verdad y justicia y que justamente puede reconstruir este organigrama de funcionamiento del destacamento a partir del entrecruzamiento de legajos personales boletines reservados y demás a mi me interesaba mostrar este organigrama porque también muestra como era la dependencia orgánica que podemos ver que es el digamos la línea oscura unificada cuál era la dependencia técnica con la que está en puntos con la jefatura de inteligencia del estado mayor general del ejército y cuál es la dependencia operacional con el comando de brigada de infantería 10 yo voy a mostrar dentro del libro histórico aparecían este es el organigrama del destacamento en el año 78 79 80 vemos que hay variaciones leves pero hay algunas variaciones este es el del 81 y el que le sigo 82 y 83 es igual a este por eso no lo no lo sumé y aquí uní todos para que podamos ver cuál ha sido la variación en todos los casos dice que el destacamento depende directamente del comando del primer cuerpo de ejército y voy a hacer alguna descripción del organigrama voy a tratar de explicar cuál es qué significa cada una de 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 esta estructura solamente digamos voy a tomar como unificado para no ir uno por uno sino aquellas cosas comunes entonces el destacamento dependía del comando del primer cuerpo tiene un jefe de destacamento que es un oficial superior teniente coronel que conduce las ejecuciones de actividad de inteligencia es decir conduce como se debe reunir la información y realizar dentro de la zona asignada las actividades especiales de contra inteligencia difundir al G2 es decir a la jefatura de inteligencia y a la comunidad de inteligencia la información obtenida y como vemos también le dependen dos secciones y un pelotón por ahí sería importante si me permiten explicar algunas cosas en el último en la última imagen de esta podemos ver que tenemos distintos símbolos voy a tratar de explicarlo para que sepan de qué estamos hablando vemos que dice comando del primer cuerpo y arriba tiene tres cruces esas tres cruces quiere decir que se trata de un cuerpo de ejército cuando bajamos tiene dos rayitas delante arriba del destacamento de inteligencia 101 eso significa que es un batallón es decir que está si bien es un destacamento tiene la conformación de un batallón los tres puntitos arriba del cuadradito esos cuadraditos vacíos se llaman elementos es decir los tres puntitos arriba de un elemento significa que trata de una sección para que se entienda más o menos un grupo o un pelotón está conformado aproximadamente por 15 personas más o menos con tres grupos es decir con tres pelotones se arma una sección con tres secciones se arma una compañía con tres compañías se arma un batallón entonces y con tres batallones un paciente entonces cuando digo que estaba conformada por dos secciones y un pelotón es decir que al jefe le dependían dos secciones es decir dos secciones conformadas por tres pelotones es decir aproximadamente un mínimo de 45 personas perfecciones y un pelotón de contaduría dice así el segundo jefe del destacamento es además jefe de la plana mayor saben voy a resumir que la plana mayor está conformada según el reglamento RC 330 sobre funcionamiento del estado mayor y explica que está conformado por un jefe de personal el S1 que asiste al jefe en actividades inherentes al personal y cuando habla de personal habla del personal propio es decir la propia tropa o personal de propia ajena que haya sido detenida es decir que también se ocupa de los detenidos o los prisioneros de guerra el S2 que asiste al jefe en la producción de inteligencia y de contrainteligencia el S3 que asiste al jefe en la organización de las operaciones y el S4 que asiste al jefe en lo que tiene que ver con el abastecimiento el mantenimiento y evacuación de efectos logísticos y en este caso específicos de inteligencia por tratarse de una unidad de inteligencia bien los elementos de ejecución interior vemos en algún lado digamos en alguno de estos elementos está especificado como reunión interior y en otros como primera ejecución o sección de ejecución A y B es decir quiere decir que la reunión interior y la sección de ejecución A y la primera ejecución son las mismas y está definida por la reunión de información recuerdan que antes dije hablé de qué trata la ejecución de actividad la actividad de ejecución de reunión bien estas secciones se ocupan de eso de reunir información que es la actividad consistente en la explotación sistemática de las fuentes de información su misión es realizar actividades especiales de reunión de información dentro de la zona de responsabilidad asignada es decir primer cuarto el elemento de ejecución exterior o B a diferencia del anterior su ámbito es fuera de la zona de responsabilidad asignada o que se encuentra en manos del enemigo esto es que esa sección era la sección que podía ejecutar fuera del área de primer cuerpo después vamos a ver de qué modo entonces vemos entonces dentro de la orden de operación 977 habla justamente sobre los blancos obtenidos por los comandos de subzona fuera de su jurisdicción entonces dice los blancos planeados y de oportunidad y entonces explica cómo cómo serán esos blancos cómo hay que ejecutarlos ¿no? entonces dice que en ambos casos se procederá a solicitar autorización al comando de zona 1 el coche el coche quiere decir central de operaciones tácticas del cuerpo de ejército para ejecutar la operación el comando de zona 1 a través del coche efectuará la coordinación necesaria para permitir su ejecución ejecutado el blanco el comando de subzona procederá según lo determinado y dice cómo es y a su vez el comando de subzona 1 de zona 1 a su vez comunicará al comando de la subzona donde se ejecute la operación el resultado sintético del mismo es decir que cualquier operación a realizar en alguna de las subzonas tenía que pasar primero por el corte bien entonces la capacidad que tienen las secciones de ejecución sea o sea B interior marco interno marco externo es que refuerza y apoya a otros a los otros elementos obtiene información a través también del espionaje o el examen de documentos ejecuta actividades relativas a la contrainteligencia o contra subversión y bueno y dependen vemos aquí digamos que por la reconstrucción de de los documentos por el entrecruzamiento de los legajos de personal y demás que hizo el programa verdad y justicia podemos ver entonces que estas compañías o secciones de ejecución dependían de la central de reunión la central de reunión es también llamada CRI y le depende digamos que corresponde a la reunión de información recordarán el ciclo de inteligencia todos los le dependen los elementos de ejecución que permiten que reúnan información esta central de reunión de el destacamento es diferente a la central de reunión del vacación de inteligencia 601 también vamos a ver que la central de reunión estuvo está en el organigrama hasta el 78 y después ya no está es decir que el batallón 601 concentró todo en su central de reunión pero hasta el 78 el destacamento sí lo obtuvo quiere decir porque se puede confundir pero había dos centrales de reunión una que le pertenecía al destacamento 101 y una que le pertenecía al batallón bien la sección de apoyo la sección de apoyo entonces proporciona información a fin de contribuir al conocimiento del enemigo realiza por ejemplo interpretación de imágenes hay mucho personal civil que tiene la especialización de foto intérpretes realizaban interrogatorios escuchas se trata como de personal especializado y también allí se encontraban médicos o los que hacen descriptación bien contrainteligencia según el reglamento 16 1 la contrainteligencia es la que se opone a la inteligencia del adversario mediante medidas de seguridad y contrainteligencia y es el desarrollo de operaciones provee las medidas necesarias para neutralizar los riesgos de seguridad emergente de las propias fuerzas por ejemplo la filtración de información quiero decir que la contrainteligencia no solo es en relación a la seguridad de las fuerzas del oponente sino también son medidas que se toman hacia adentro de la misma fuerza para que no se filtren algún tipo de información la finalidad que tiene la contrainteligencia es negar al enemigo o al oponente la adquisición de conocimiento sobre las propias fuerzas incrementar la propia seguridad y posibilitar con eso una mayor libertad de acción para la conducción impedeir que transciendan los propios cursos de acción o las propias debilidades evitar que se evidencie el conocimiento que se posee sobre el enemigo reservar la información relacionada con los factores que conforman el propio poder de combate por lo tanto cada actividad de ejecución es decir cada reunión de información es planificada y tiene también entonces un procedimiento de contrainteligencia por lo tanto cada vez que una sección de ejecución planificaba una operación también se planificaba una ejecución de contrainteligencia es decir que estas dos secciones permanentemente trabajan de manera paralela y conjunta bien entramos entonces a la sección de actividades especiales y de contrainteligencia las actividades especiales son procedimientos subrepticios destinados destinados a detectar a localizar identificar y reprimir a personas redes organizaciones internas y externas que pueden afectar la seguridad de la fuerza después tenemos aquí las tres secciones que siguran por debajo la sección de inteligencia del tratamento la de San Nicolás la de Mar de Plata y la de Junín estas tres secciones desde ya que realizan tareas de ejecución que le corresponden a la sección de ejecución A o B y que también reportan a través de la jefatura a la central de reunión es decir que por el canal de comando porque dependen del segundo jefe también reúnen información la sección comando y servicio digamos que es una sección que contribuye al mantenimiento de la actitud operacional de la unidad es decir que es la que aporta elementos de comunicación de mecánica armeros es decir es la que tiene oficios varios que permite que la unidad cuente con todo lo necesario para poder operar y los grupos o el grupo de la sección de actividades especiales es la que tiene por finalidad dificultar digamos el ejercicio de la conducción por parte de los niveles responsables del oponente son técnicas diferentes a las que a las de inteligencia y de contrainteligencia son por ejemplo una infiltración o una operación encubierta es una actividad especial de inteligencia la acción psicológica por ejemplo también es una actividad especial de inteligencia en muchos destacamentos la acción psicológica depende de de esta de esta sección y muchas veces aparece la acción psicológica como una sección propia digamos voy a entrar entonces un poco a explicar qué es eso de la acción psicológica el reglamento que habla de la acción psicológica es el RC 5.1 y el RC 5.2 que define a la acción psicológica y a su grado de complejidad o de niveles define la acción psicológica como un recurso permanente de la conducción y que regula el empleo de métodos procedimientos técnicos y medios sobre el campo psíquico de determinado público la operación psicológica la define como el empleo planeado de un blanco de la acción psicológica para incluir en las conductas o actitudes a fin de favorecer o perjudicar a determinado público y define la guerra psicológica como el enfrentamiento de un conflicto llevado a cabo por la estrategia nacional para influir en grupos hostiles a fin de lograr los objetivos políticos la finalidad de las operaciones psicológicas es disminuir la moral y la eficiencia enemiga sostener la moral de la propia tropa contrarrestar la propaganda enemiga motivar la colaboración de neutrales o indiferentes y en cuanto a los métodos de la acción psicológica el reglamento habla de la acción sugestiva o de la acción compulsiva define a la sugestiva como toda acción que motive a conducta por apelación afectiva actúa sobre los sentimientos a las emociones por ejemplo recordarán la campaña de los argentinos somos derechos humanos y la acción compulsiva dice que es toda acción que motive a conducta por apelación instintiva sobre el instinto de conservación y dice la acción engendrará angustia masiva y generalizada que podrá derivar en terror y eso basta para tener al público y al blanco a merced de cualquier influencia posterior en el método compulsivo la fuerza la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón la técnica de los hechos físicos y los medios ocultos transitarán por este método de acción compulsiva queda claro que está hablando de la tortura y el interrogatorio en el anexo 5 de la orden de operaciones de primer cuerpo habla sobre la acción psicológica el documento es muy extenso el anexo sobre acción psicológica es muy muy extenso pero pone la prioridad sobre los ámbitos industrial y educacional y desarrolla la dice desarrolla la acción psicológica en distintas fases entonces en este caso dice que la situación descripta motivó que el PEN emitiera una directiva creando el sistema nacional de comunicación social para la lucha contra la subversión a fin de eliminar las deficiencias existentes en razón de que el ejército posee la responsabilidad primaria de la conducción de la lucha contra la subversión también una directiva mencionada le ha asignado la responsabilidad primaria de la conducción del sistema nacional de comunicación social para la lucha contra la subversión quedando la responsabilidad del tratamiento de los públicos internacionales a cargo de la Secretaría de Información Pública la CIT en la Estrategia Nacional Contra Subversión la Comunicación Social Acción Psicológica apoya por un lado a la acción de gobierno y por otro a la acción militar las tres acciones se complementan atacando causas y efectos de la subversión para el logro de un objetivo común la derrota definitiva de la misma en este apéndice que está dentro del anexo 5 se puede ver entonces cómo es la estructura del sistema de comunicación social y de acción psicológica entonces vemos los distintos niveles nacional militar zona subzona y área y la designación de los elementos que van a estar a cargo de la acción psicológica a través de qué órganos y cómo son los órganos de comunicación social con los que tienen que referirse el mismo anexo de la operación de la orden de operaciones también da un ejemplo digamos da un cuadro de cómo debe escribirse una nota periodística o un comunicado de prensa y entonces explica dice debe ser utilizada banda de delincuentes subversivos rural o urbana no debe ser utilizada fuerza guerrillera fuerza de organización guerrilla rural debe ser utilizada usurpando el uso de informes o insignias no debe ser utilizada vistiendo el uniforme militar y así da muchos ejemplos y muy interesantes por cierto de cómo todas las las notas periodísticas o las notas que se daban digamos a la prensa siempre estaban escritas del mismo modo antes de pasar del nivel al nivel táctico y para cerrar lo que tiene que ver con las unidades de inteligencia quería mostrar un punto que aparece en la orden de operaciones que me parece significativo en relación a la ejecución de blancos del batación de inteligencia 601 dice todos los requerimientos para la ejecución de blancos en oportunidad efectuada por alguno de los grupos de trabajo es decir los grupos de tarea de la central de reunión debe ser canalizada a través del departamento 2 de inteligencia del comando de zona 1 el cual enviará al departamento de operaciones una planilla según lo especificado en el apéndice 3 felicitud de blanco de oportunidades es decir que lo que le está diciendo a a a a los jefes de su zona es que si tienen un requerimiento del vacación de la central de reunión del vacación de inteligencia deben pedir autorización a la jefatura 2 de inteligencia del comando de zona 1 con lo cual digamos si bien esto significa digamos que el comando de subzona 1 tenía les estaba digamos porque de algún modo marcando la cancha en relación a todo lo que se haga dentro de mi zona debo dar autorización también es cierto que de este modo todo lo que ocurrió en la zona 1 sea del vacación 601 o de otras zonas el comando en jefe estaba en conocimiento y había autorizado bien llegamos entonces al último nivel que es la inteligencia práctica que es el conocimiento de las capacidades y las debilidades del enemigo deriva y es parte de la inteligencia operacional y comprenderá los procedimientos de contra inteligencia por lo tanto este es el último eslabón es el que se encuentra en el terreno en el territorio y es la que llevan adelante aquellas unidades o elementos que están enclavados en la zona en las unidades en este caso del primer cuerpo según el reglamento de inteligencia táctica dice al ser la inteligencia una sola identidad por su finalidad todos los niveles de ella estarán estrechamente relacionados tendrán numerosos asuntos de interés común y se prestarán utilidad recíproca todo ello se producirá mediante la aplicación de las mismas técnicas y procedimientos respondiendo a similares principios y normas la principal diferencia estará dada por el nivel donde se produce y se utiliza la inteligencia la orden de operación firmada por Charles Mason es un preciso ejemplo para mí de esto que dice el reglamento ya que esta unidad de la que habla está en todos los niveles y que están expuestos en esta orden y están tan estrechamente relacionadas en la orden de operación que solamente uno puede comprender cuando de qué nivel de inteligencia se trata gracias al nivel de la ejecución es decir que cuando leemos la operación la orden de operación podemos comprender qué nivel de inteligencia está ejecutando para entender entonces qué nivel de inteligencia es si es estratégica militar si es táctica o es operacional de inteligencia bien acá es un ejemplo que tomo nuevamente de la orden que dice variante de dos dice la operación ejecutar tiene origen en el COT en el COTI quiero decir en este caso el centro de operaciones tácticas e inteligencia es de la policía de la provincia por eso se llama COTI en el caso de esta variante el COT dice la orden de operación determinará la brigada de investigaciones que realizará el procedimiento con los elementos de juicio hasta aquí disponibles coordinará con el comando de subzona que corresponde a la ejecución del operativo es decir que lo que dice la operación es que depende el nivel de inteligencia que se haya realizado y que obtenga un blanco para ejecutar una operación quien la llevará adelante el reglamento dice que la inteligencia táctica a su vez contribuirá a la producción de la inteligencia estratégica operacional y la militar la información obtenida de algunos prisioneros de guerra o delincuentes subversivos detenidos relacionada con la situación política económica y psicosociológica entre otras será importante para la producción de inteligencia a los niveles superiores de la conducción militar pero quizás tendrá menos valor para la inteligencia táctica la información sobre características técnicas del armamento y equipos del enemigo u oponente además de ser útil a la inteligencia táctica tendrá mucha importancia para la inteligencia estratégica operacional y militar al contribuir a determinar la producción industrial del enemigo u oponente es decir por lo general la inteligencia táctica perderá valor a medida que pasa el tiempo la situación cambiará y la información sobre la cual se basará la inteligencia ya no será correcta o habrá sido cambiada significativamente esto que dice este reglamento que como dije en un momento es un reglamento que modificó el reglamento anterior de inteligencia de combate y que lo realiza a través de la experiencia en la lucha contra la subversión está hablando justamente de que en los interrogatorios se lograba sacar información que se sabía que si en ese momento no se iba en busca de esos blancos esa información digamos que esos blancos se podían perder la orden de operación da distintos ejemplos en relación a los blancos y todos son muy clarificadores diría por ejemplo en este caso está hablando de una tarjeta de contraseña que se utilizará dice cuando el lugar donde deben remitirse los detenidos es el lugar de reunión de detenidos dos dependiente del comando de zona uno a la ficha de blanco se acompañará es decir una ficha que tienen que completar se acompañará a una tarjeta con un número perforado y líneas regulares en colores varios que servirá como contraseña al elemento ejecutor para hacer entrega de los detenidos en el lugar de reunión de detenidos en los centros clandestinos de detención cada tarjeta contraseña solo sirve para un solo blanco independientemente de la cantidad de detenidos si el resultado de la operación fuese negativo con el informe escrito debe devolverse la tarjeta al departamento 3 de operaciones en el punto siguiente dice si de la ejecución de un blanco planeado surgieron nuevos blancos el elemento ejecutor deberá informar al COTSE y solicitar autorización para la prosecución de la acción vemos acá entonces que el COTSE es quien lleva adelante la inteligencia táctica directamente digamos en relación con todos sus elementos de inteligencia entonces dice blanco ordenado por el comando de zona 1 el primer cuerpo entonces dice blancos planeados el comando de zona 1 a través del departamento 3 de operaciones ordenará a la subzona que corresponde a su ejecución enviando para ello una ficha del blanco con todos los datos necesarios y las particularidades del mismo por su parte el COTSE sala de situación contará en su poder con los datos necesarios a los efectos de su contralor y sigue explicando cómo se llevan adelante los blancos ordenados lo interesante de esto es que la sala de situación es la que tiene o reúne toda la información o los antecedentes que fueron reuniendo las secciones de ejecución en la reunión de información y es la que tiene entonces reunida toda la información táctica es decir todas las capacidades y las vulnerabilidades del oponente siguen los ejemplos en relación a los blancos obtenidos por sus subzonas pero fuera de la jurisdicción una subzona que tiene un blanco en otra subzona pero dentro del primer cuerpo y entonces habla aquí también de cómo es la coordinación de una ejecución de blanco de un blanco cuando ese blanco se encuentra en la jurisdicción de zona 4 zona 4 recordemos que a partir de la directiva 405 de 76 es una zona que se desagrega de primer cuerpo por lo tanto comienza a ser una nueva zona a partir de mazo del 76 y entonces hay coordinación con primer cuerpo en relación a cómo se van a ejecutar también los blancos dentro de esa jurisdicción y de hecho se firma un acuerdo un acta acuerdo que está dentro de la orden de operaciones 9 y 77 firmada entre Riveros y Ceres Nelson también explica la orden de operaciones cómo es que se van a llevar adelante cuáles son los requerimientos al COTSE para autorizar área libre área libre dentro de la misma zona pero en otras subzonas y área libre dentro de áreas que están por afuera por zonas que están por afuera de primer cuerpo este es el acta justamente que se firma en acuerdo con con Riveros y que está dentro de la orden de operaciones y hice este extracto ya para terminar estos últimos que me parecía también interesante porque en este requerimiento que le hace primer cuerpo a zona 4 y que se comunica a través del COTSE en el punto 3 habla de un equipo especial de de primer cuerpo que es el que realiza este operativo y me llamó la atención por el modo en que estaba determinado es decir evidentemente tenía un un equipo especial de inteligencia para esto bueno eso fue lo último bien perfecto señora segado guardamos un segundo así el presidente otorga la palabra a las a las partes doctor vasílico está muteado por eso no podíamos escucharlo perdón muchas gracias si estaba diciendo que vamos a hacer un cuarto intermedio antes de comenzar con las con las preguntas o la ronda de preguntas de 5 minutos hasta las 11.30 horas a los efectos de poder dar la palabra a la fiscalía a las querellas a las defensas y en el caso de ser necesario también las preguntas que pueda afectar el tribunal les pido que por favor no se desconecten para no perder la conexión y 11.30 entonces volvemos para la ronda de preguntas muchas gracias 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 bien doctora Micheli cuando me indique que estén las partes ya podemos retomar la audiencia perfecto doctor estamos verificando si están todos los intervinientes que se han conectado si eran 42 43 en este momento son 42 así que estimo que ya estamos para retomar la audiencia bien bien perfecto entonces continuamos entonces con la audiencia respecto de las preguntas o las consultas que pueda haber respecto del testimonio de de la doctora Miriam Estela Maris Segado tiene la palabra la fiscalía bueno buenos días señor presidente bueno ante todo muchísimas gracias al testimonio de la licenciada Segado ha sido muy clara muy completo el testimonio por lo cual voy a hacer unas breves preguntas solamente algunas de de carácter general usted habló muy detalladamente del sistema de inteligencia su división en ciclos una pregunta general en cuanto que si esto se replica digamos en todas las zonas en las que funcionó el plan represivo si esto fue algo generalizado en todo el país esa sería la pregunta si está muteada la señora Segado si está muteada ahí está perfecto perfecto lo que decía es que sí claro el sistema de inteligencia es un sistema único para todo el país y la organización y funcionamiento de las fuerzas también por lo tanto la organización siempre se replica hacia abajo por eso cuando hablamos por ejemplo de los estados mayores está el estado mayor general del ejército y después vamos viendo que en las unidades que le van dependiendo también existe estados mayores es decir que esto se replica siempre en todos lados de un territorio que es nacional perfecto después otra pregunta también en cuanto a la importancia que usted asignó digamos a los distintos aspectos que hacían a la inteligencia dentro del plan represivo esto dentro de su conocimiento que ha hecho del plan en sí la pregunta sería qué importancia le asigna a la inteligencia dentro de lo que fue el plan represivo si puede pensarse digamos como algo susceptible digamos inescindible de lo que fue el plan o si puede haber partes donde usted pueda considerar que puede haber aspectos azarosos incluso o que puedan estar desligados digamos de una función de inteligencia como algo central la inteligencia ha sido el nudo de la represión sin inteligencia jamás se podría haber tenido ese nivel de represión al igual que operaciones ambas van de la mano pero quiero agregar que a mi entender todo se relaciona de una manera con las mismas responsabilidades quiero decir quien planifica quien ejecuta quien quien da la logística porque digamos nada podría hacerse si no está la otra parte es necesario es es inviable digamos si no si no está quien planifica quien hace la inteligencia quien opera y quien aporta los medios para poder hacer eso no se podría haber hecho entonces son todas partes de una misma cosa y que son necesarias en esa lógica le quería preguntar si las personas que eran nombradas o designadas puestas en en funcionamiento en en los destacamentos o en los distintos lugares donde se desarrollaba la actividad de inteligencia estas personas debían tener alguna preparación especial estaban puestas ahí este por alguna este razón vinculada digamos a su a su conocimiento sobre la materia sí en relación a las unidades de inteligencia vacación 601 y destacamentos es necesario tener la actitud especial de inteligencia AEI que figura digamos en la especialización de cada oficial o suboficial en el caso de las otras unidades que no son de inteligencia la misma experiencia operacional los habilitaba para poder estar en un en un elemento de inteligencia las secciones las secciones de operaciones especiales que encontramos en zona 4 o en Córdoba por ejemplo estaba formada con gente con muchísima experiencia operacional y que inclusive había estado en el operativo independencia por ejemplo y por lo tanto podían estar dentro de un área que dependía de inteligencia pero que ellos no tenían la actitud de inteligencia es diferente a las unidades de inteligencia que si necesitan tener la actitud perfecto luego dentro de lo que usted explicó del sistema de inteligencia militar le quería preguntar perdón si por ahí ya se profundizó pero para tener un mejor entendimiento en cuanto al rol de los destacamentos si era un rol meramente operacional o tenía asignado otro tipo digamos de funciones también dentro de de esa actividad la función que digamos que tenían los destacamentos dentro de las áreas era en principio digamos que dependían del jefe de zona donde estaban enclavadas en este caso primer cuerpo de la jefatura de de inteligencia pero el rol es el asignado a toda unidad de inteligencia es decir la que describí cuál la de ejecutar la búsqueda de información ¿sí? por lo tanto digamos no tienen asignado otra más que esa por supuesto que dentro de una unidad de inteligencia tienen otras actividades que expliqué que por ejemplo tiene una actividad de seguridad en relación a la misma unidad ¿sí? pero está dentro del marco pensemos que una unidad de inteligencia está formada por personal de inteligencia es decir está es igual que cualquier unidad militar pero la diferencia es que todo el personal es de inteligencia no es de combate es de inteligencia no es de artillería es de inteligencia entonces toda esa unidad está preparada para eso bien y en esa lógica ¿podían tener algún tipo de actividad más operativa? usted hablaba de la actividad tendiente a la acción psicológica bueno lo que ocurre es que todas las todas las acciones son operativas ir en busca de un blanco es una operación no es gente que está sentada en un escritorio es gente que sale a operar en busca de información es gente que sale digamos que está preparada para poder infiltrarse en grupos digamos está preparada para hacer ese tipo de acciones perfecto luego unas preguntas más particularizadas al destacamento 101 usted hablaba de la estructura y las relaciones que tenía entre las distintas fuerzas puntualmente en lo que hace el destacamento 101 la vinculación en primer lugar usted destacó que era con el batallón de inteligencia 601 pero usted hablaba de una vinculación técnica y una vinculación organizativa si podría profundizar eso los destacamentos no dependen del batallón 601 de ninguna manera tienen por supuesto una conexión técnica funcional porque ambos son de inteligencia y se pasan información pero el batallón depende del jefe de ejército de la jefatura de ejército y los destacamentos dependen de la jefatura de la zona donde están asignados es decir el 101 de primer cuerpo el 102 estuvo en Mar del Plata el 123 en Paso de los Libres cada destacamento responde al jefe de la zona por supuesto toda la comunidad informativa tiene relación como esa digamos como como ese mensaje que mostré de la disba donde piden información sobre un secuestro y solicita que se les informe es decir comparten la información por su canal técnico porque son todos de inteligencia pero no dependen perfecto después por último en cuanto al destacamento 101 en particular y en general las distintas fuerzas que se dedicaban digamos a esta actividad en los distintos niveles militar la pregunta es si el destacamento 101 y en general los destacamentos que vínculo tenían con la inteligencia policial y en particular en el caso del 101 con la dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires si usted en base al estudio que ha hecho y los documentos que ha visto se ha podido establecer esta relación es la misma situación que recién comentaba entiendo que las policías la policía de la provincia tenía una relación directamente con el coche y el destacamento de inteligencia también pero desde ya esto es como en la superestructura es decir arriba conformaban parte de esa central de operaciones tácticas pero después en los grupos operativos estaban todos juntos es decir en los grupos que salían a operar estaba la policía estaba la SIDE había gente de los batallones digo ahí estaban todos juntos cada uno con su tarea asignada es decir el que era de marco interno estaba dentro de la zona el que era de contrainteligencia planificaba esa misma operación con las acciones que le corresponde a contrainteligencia policía lo hacía desde el lugar de la policía digo cada uno con las funciones que le corresponden pero todos operaban juntos perfecto bueno muchísimas gracias no tengo más preguntas está muteado señor presidente muchas gracias doctor noveira las querellas alguna consulta al testigo las defensas alguna consulta hola sí qué tal lobeli de abuelas ah sí sí cómo le va ahora lo visualizo bien sí tiene la palabra una consulta al testigo bueno en primer lugar agradecerle su exposición y le voy a hacer una pregunta un tanto amplia para ver porque escapa un poco a lo que a la línea de su testimonio pero no quería dejar de preguntarle si en base a lo que usted ha estudiado ha necesitado etcétera puede brindarnos algún dato o algún marco de la coordinación entre los aparatos de inteligencia ya sea del ejército o de cualquier fuerza armada argentina con el sistema de inteligencia uruguayo gracias bueno en principio que había un sistema a través del plan cóndor digamos el plan cóndor generó una vinculación entre los distintos sistemas de inteligencia además no nos olvidemos que la SIDE tuvo delegados en todos los países dentro de las embajadas hay un delegado de la SIDE las fuerzas armadas también tienen militares también en todos los países y que también dependen los agregados militares también dependen de jefatura de inteligencia de ejército con lo cual digamos hay conformado todo un sistema en todos los países no solo Latinoamérica o Uruguay pero específicamente entre Uruguay Chile y Argentina estaba conformado el plan cóndor con lo cual había muchísima relación y en particular alguna vinculación entre algunas fuerzas de Uruguay digamos como usted señaló a la SIDE acá en Argentina si hay alguna precisión con respecto a ese aparato de inteligencia lo que sé digamos es tanto ejército como naval de Uruguay así como también la armada nuestra de Argentina y también el ejército han tenido relaciones y también han entregado detenidos secuestrados de un país al otro llevado y traído bien muchas gracias le hago una pregunta para no perder el hilo lo que le preguntaba el doctor Lobelli le voy a mencionar dos apellidos para ver si usted recuerda o puede relacionarlo con las preguntas que le ha afectado al doctor Lobelli Gavaso si Gavaso era un oficial de la armada Uruguayo estaba en el intercambio de detenidos y en las operaciones si he leído muchos testimonios que lo mencionan bien Cordero también pero me suena que era de ejército bien bueno muchas gracias sí perdón a la querella que interrumpí señor presidente no era para para ver si me habilitaba hacerle una pregunta qué tal buenas tardes Estela mi nombre es Florencia Titarelli yo soy querellante junto a Pablo Yonto por las familias D'Alessio Agüero y Simón y estamos unificados con la doctora Godoy la pregunta es qué se ha sabido de los archivos del batallón 601 de inteligencia y de los archivos de destacamentos a ver no no hay lo que hay de los archivos de los de digamos tanto del batallón como de algunos destacamentos es lo que se ha encontrado en hallazgos de archivos por ejemplo de la prefectura naval que ahora tiene la litua y que se encuentra también dentro de lo que era el archivo de la litua esto en relación a lo que fue el digamos la distribución de la documentación a través de la comunidad informativa mientras yo estuve en el ministerio de defensa no se encontró archivos del batallón y tengo entendido que en los años 90 se habían encontrado archivos que estaban en el séptimo piso del ministerio de defensa que es donde funciona inteligencia y hubo un allanamiento y esa documentación quedó bajo custodia digamos con pajada y demás y hubo un incendio que no se sabe cómo pasó y se perdió toda la documentación esto fue en los 90 después no nosotros no hemos encontrado pese a que relevamos muchísimos lugares muchas gracias alguna de las alguna de las otras querellas alguna consulta alguna pregunta del testigo las defensas yo tengo una pregunta señor presidente doctor grifo buenos días señor segado le habla pedro grifo de la secretaría de sumar de nación quería consultarle si este sistema de inteligencia que usted escribió es preexistente en el año 1976 y si el funcionamiento que describe podría extenderse por lo menos al año 1974 si el sistema como dije fue creado por ley en el 66 y que se extendió con el mismo modo digamos hasta 84 hasta el advenimiento digamos cuando con con el advenimiento de la democracia hasta ese momento la SIDE por ejemplo estaba conformada solamente en su mayoría digo en los lugares de conducción por personal militar y el jefe de de la SIDE y por ende de la CNI tenía que ser un oficial de combate de comando un oficial superior recién en el 84 hubo por primera vez un secretario de inteligencia que fue civil y un jefe de la CNI por lo tanto que era civil por eso digamos si nosotros vemos las carreras dentro de los legajos personales las carreras militares podemos entender por qué por ejemplo Martínez Carlos Martínez que fue el jefe de inteligencia 2 de ejército y que era un general cuando llegó a la jefatura de inteligencia del ejército después pasa a ser el jefe de la SIDE es decir no es que se retira sino que va a un nuevo destino que es superior a la jefatura 2 de inteligencia de ejército y así digamos muchos Tepedino que fue el jefe del batallón 601 pasa a ser subsecretario al interior de la SIDE es decir que fue era un lugar de destino de las fuerzas armadas fue creado la SIDE es creada en espejo de cómo funcionaban las estructuras de ejército y de las fuerzas armadas eso se modifica recién en el 84 por lo tanto digamos la SIDE la CNI tenían un funcionamiento igual digamos lo que sí hubo una nueva estrategia de inteligencia en el 79 en el decreto 3401 pero es interesante porque también es el año que si uno puede comparar las estructuras internas de inteligencia de todas las unidades puede darse cuenta que hubo un cambio en la idea de la inteligencia algo se modificó cambió la estructura del batallón 601 cambiaron las estructuras internas de los destacamentos hubo una nueva un nuevo paradigma que bueno a lo largo de los años seguiremos estudiando y entendiendo cuál fue este nuevo paradigma pero en el 79 hay un quiebre en la inteligencia y lo vemos en las estructuras en el cambio de las estructuras internas por eso hay un nuevo decreto porque cambia digamos la estrategia nacional de inteligencia muchas gracias no tengo más preguntas muchas gracias alguna pregunta más de las de las querillas si no hay más preguntas de las querillas las defensas alguna pregunta no presidente los colegas doctor Benito y doctor Rodríguez si doctor si me permite si doctor Rodríguez por supuesto buen día señora Estela ¿cómo le va? ¿cómo está? bien yo tengo algunas preguntitas muy puntuales unas que tienen que ver de lo que usted fue manifestando y otras en las que voy a recurrir a su especialismo en archivos la primera tiene que ver usted hizo referencia al acta acuerdo entre Suárez Mason y Riveros y de esa cuestión de zona liberada o zona libre entre la zona 4 y la zona 1 ¿es posible es probable que esa acta acuerdo haya motivado la ubicación permanente de una sección del batallón 601 en la zona 4? Gracias gracias por la pregunta porque en realidad me pasó que leyendo esta orden de operaciones empecé a buscar otro tipo de documentación porque me hizo luz en algo que tiene que ver con eso que la zona 4 nace como desagregada de la zona 1 ¿sí? y lo hace en el ámbito de institutos militares pero no tiene la zona 4 no tiene un destacamento de inteligencia recién hasta el 78 con lo cual tiene que haber tenido un equipo especial de inteligencia que dependía de la jefatura 2 de inteligencia de institutos militares y la colaboración permanente del batallón 601 entonces es probable ¿sí? por mi conocimiento de campo de mayo digamos todos los interrogadores y demás eran parte del batallón 601 con lo cual es probable que eso haya sido posible ¿sí? Bien segunda cuestión usted hizo referencia a el doble canal que tienen los destacamentos de inteligencia esto es el canal específico de su propia unidad es decir su comando y el canal técnico ya lo explicó claramente el 601 que factura 2 bien ahora por ejemplo en el caso puntual siguiendo esta línea del acta acuerdo es probable que también hubiera un canal directo entre el destacamento 101 y el 201 o no o directamente tenía que el contacto entre ellos tenía que subir al 601 y de ahí bajar al otro destacamento por canal de comando tiene que subir eso no quita que se pueda pedir información como en el caso que mostré no a eso iba claro eso no quita de que pueda haber un pedido de información ahora también es cierto que hay informaciones que digamos que se que se podrían dar como más libremente y otras que por una cuestión de contrainteligencia cada destacamento no va a dar no le va a dar para no mostrar en qué lugar está de una operación entonces hay medidas de contrainteligencia que justamente lo que hacen es que no se dé información pero que sí se hace a través del comando de ese canal técnico entonces es probable sí que haya una comunicación y que dependía del tipo de información que fuera a dar se tomara decisión o se lo pide al comando es decir o le dice pedir a través del comando o este tipo de información te la puedo dar pero quiero decir eso pasa en digamos en todas las organizaciones de todo tipo más allá de la de inteligencia hay canales digamos donde uno hace cosas de manera oficiosa y después las oficializa ¿sí? entonces me parece que bueno eso escapa también a los funcionamientos de las personas quiero decir acá de lo que corresponde como procedimiento reglamentario está claro y lo último la orden operativa 977 la que hizo referencia puede decir que dio origen o fue replicada en la directiva del comandante de la 604 que es posterior del 79 ¿es una réplica o es una continuación? a ver todas las órdenes de operaciones porque si ve el plan de ejército del 76 tiene el mismo formato claro formato entonces de documento es un tipo documental diría entonces todos tienen la misma manera de escribir una orden y hay partes de las órdenes o de los planes donde dan cuenta de órdenes anteriores y dicen si siguen en vigencia o a partir de la creación de esa orden no se derogan esas anteriores hay una parte de la orden de operación del 77 que por ejemplo enuncia cuáles planes u órdenes anteriores quedan ya derogados entonces si pueden ser tomadas por otras órdenes y deberían estar dentro del cuerpo si la toma como fuente o no pero es un formato quiero decir es un formato donde arrancan hablando de la orden de batalla digamos tiene como un formato bien si exacto por eso mismo siguiendo esa línea y ahí le pregunto como especialista en archivos y especialistas en archivos con relación al ejército ¿se puede decir que alguna de estas la orden operativa la directiva 604 tenga términos en forma eufemística o en forma genérica sin dar mayores detalles es decir que digan una cosa y que pueda dar lugar a otras es probable eso te digo desde el punto de vista del análisis del documento ¿no? sí las órdenes están muy ajustadas a los procedimientos lo que pasa que en inteligencia las órdenes muy pocas órdenes se escriben las órdenes de inteligencia siempre son habladas entonces lo que dice en el papel puede dar a entenderse a partir de lo que se dio como orden oral es una medida de contrainteligencia que nos escriban está bien yo le pregunto le pregunto ¿por qué? porque por eso empecé con la orden operativa 977 que fue la que usted introdujo en el juicio seguía la 604 porque por ejemplo en la 604 que para mí o yo interpreto que es una continuidad en el plan de ejército por ejemplo en uno de los anexos habla de estas campañas que usted hizo referencia dice en el anexo 10 dice campaña campañas secretas público entiendo que debe ser el destinatario público subversivo campaña pensionistas blanco delincuentes subversivos objetivo profundizar el aislamiento de los detenidos de los DS detenidos con respecto a sus bandas favorecer su desvinculación anular cuando se habla de profundizar el aislamiento ¿se puede dar otra interpretación que no sea tenerlos en un lugar de detención aislados del resto del mundo? a ver no sé si me explico porque parecería ser bien es eso digamos el aislamiento es eso y es todo es decir el aislamiento incluye el lugar de detención el lugar legal digamos una cárcel también el centro clandestino una cárcel en el exterior también ¿no? los salidos y también es el aislamiento en relación a no favorecer digamos el control de seguridad dentro de las fábricas de detectar en las escuelas padres o niños nuevos en las escuelas porque es nuevo digamos había un montón de procedimientos a seguir en relación a la observación para mantenerlos aislados ¿no? si detectaba un chico que viene mudándose de escuela en escuela en escuela ¿por qué? digamos todas esas cuestiones el aislamiento incluye todo absolutamente todas las posibilidades que tiene que ver con la neutralización del oponente bien y lo último que tiene que ver con esto que hizo referencia que la inteligencia era el nudo de la represión y de lo que dice en función el reglamento el R161 en cuanto a que la información tenía que mantenerse caliente esto es en cuanto pasaba el tiempo ¿cómo operacionalmente en la calle funcionaba esto cuando tenía la información? esto es porque si tenían que pedir autorización y seguir todo el canal técnico parecería ser que el tiempo era premiante entonces ¿cómo en realidad funcionaba ese reglamento en los grupos que salían a buscar obtener e ir a buscar nuevamente información? en principio el coche funcionaba 24 por 7 ah bien y había un canal de comunicación que está en la orden de operaciones de quién llamaba a quién y cómo y cómo era para que esas órdenes tuvieran un retraso de 5 minutos claro era un mecanismo aceitado se podía decir de hecho la orden de operaciones tiene enumerar digamos dependía de quién hacía esa operación a quién lo tenía que llamar y hasta los números de teléfono tiene la orden de operación es decir está todo el canal de comunicación de cómo advertir si tenía que hacer si tenía que pedir zona liberada o un pedido de orden de blanco era bastante ágil muchísimas gracias señor presidente no tengo más preguntas muchas gracias gracias doctor gracias testigo doctor benditi tengo preguntas presidente gracias gracias doctor benditi doctor canero alguna pregunta no no muchas gracias gracias doctor canero bien si entonces no hay más preguntas agradecemos le agradecemos mucho a la testigo por haber puesto su tiempo a los efectos de poder prestar declaración en la presente causa si necesita una certificación por secretaría se la podemos otorgar y se la podemos hacer llegar vía mail por todo el tiempo de su estancia y su declaración muchas gracias no gracias a usted hasta luego muchísimas gracias ya se puede desconectar muchas gracias bien había era el atestigo que teníamos programado para el día de la fecha por la extensión de la misma además el tribunal con otra integración tiene una audiencia posterior a esta había una presentación efectuada oportunamente por la doctora Carmen Seris en la cual se había hecho saber a las partes y se había interpuesto una presentación por parte del Ministerio Público Fiscal relativo a lo resuelto por el tribunal en la audiencia celebrada el día 12 de enero en la que se dispuso a tener presente para su oportunidad los lineamientos expresados por la doctora Carmen Seris coordinadora del programa de asistencia de CODEC y la licenciada Eliana Silvina Marrone directora de grupos de situación de vulnerabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con el horizonte puesto en la necesidad de planificar mecanismos de presencialidad o semipresencialidad de las audiencias cuando las condiciones por supuesto de emergencia y sanitarias y las restricciones vigentes al respecto así lo permita situación que había quedado resuelta por el tribunal y que por supuesto tenemos presente hayamos tenido resuelta en aquella oportunidad y tenemos presente entonces lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal bien vamos entonces a hacer un cuarto intermedio ahora hasta el día martes 9 de febrero martes 9 de febrero a las 9.30 horas donde va a vamos a escuchar la declaración testimonial de la señora Estela Caloni que había sido ofrecida por alguna de las crellas entre ellas la de la doctora Santos Morón la doctora Pia Garralda y el doctor Tassar sin perjuicio de ello por supuesto como en todas las audiencias con la participación de todas las partes bien entonces los saludo afectuosamente les deseo una muy buena semana y entonces hacemos un cuarto intermedio para el día martes 9 de febrero a las 9.30 horas muchísimas gracias gracias señor presidente buenas tardes gracias muchas gracias a las autoridades muchas gracias a la doctora Micheli por toda la colaboración y a todo el equipo del tribunal muchas gracias muchas gracias doctor hasta el martes gracias 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 a la doctora Micheli